Pues hemos dictado hoy una orden que tendrá, entrará en vigor el lunes, en el que, bueno, tiene algunas novedades, pero son conocidas por los madrileños, es decir, estamos atendiendo focos de contagio detectados en determinados municipios que tienen menos de 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque estas zonas quedan fuera de lo que es el estado de alarma que ha dictado de una forma un tanto autoritaria el señor Sánchez. Ahora bien, si el presidente Sánchez se aparta de criterios técnicos, de criterios basados en, digamos, datos objetivos y entra en un terreno partidista, político y de plena imposición, pues ahora entendemos por qué no ha querido dialogar con nosotros sobre esta estrategia que el consejero de Sanidad explicó en esta misma casa hace apenas 12 horas. ¿Entonces asuman esas disculpas, Lleguado? Bueno, es que nadie puede estar orgulloso de lo que está pasando. Yo creo que eso nadie puede estar orgulloso y yo realmente es una enorme impotencia el saber cuál es el camino, el saber que con criterios técnicos saldremos de esta pandemia con el menor impacto económico y de empleo posible, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. El diálogo era necesario y hacía meses. Es que nosotros llevamos aquí desde el mes de agosto y el presidente Sánchez no se había dignado a recibir a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Es que ha sido carta tras carta, petición pública y privada al presidente para que se sentara con la presidenta de la Comunidad de Madrid y pasó el año de gobierno y no se dignó atender esa petición. Y la presidenta le decía al presidente Sánchez, necesito que me ayudes. No puede solo una comunidad autónoma soportar lo que es este virus y lo que está impactando en las familias. Le estuvimos pidiendo, yo no sé, los meses, por favor, control en el aeropuerto de Barajas, por favor, control en Renfe, por favor, ayúdanos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no tenemos policía autonómica.